Entre ustedes no puede haber odio porque en mi corazón solamente hay amor. Aquí, en esta casa, ahorita están los tres hombres más importantes de mi vida. Y te resen lo más importante de la mía, hija. Tú y Pedrito lo son. Hija, te adoro. Te adoro, mi amor, y yo lo que quiero es tu felicidad. Ay, mi felicidad solamente puede estar completa junto a Carlos. Sí, Pedrito, dígame algo. No me va a esperar tanto. Que me come las ansias, por favor. Pues como ya les dije, yo lo que deseo es la felicidad de mi hija. Y si tú me prometes que la vas a cuidar, la vas a proteger, la vas a hacer feliz el resto de tu vida, pues en ese caso entonces... Sí, deseo la mano de mi hija. Sí, María. Gracias. Y les doy mi bendición. Parque, muchachos locos. Carlos, yo quiero aprovechar la oportunidad para disculparme contigo por todas las cosas que te dije, lo que hice. Me engañaste. Igual que sabe engañar Luis Montero. Son idénticos. No somos nada parecidos. Porque como usted dice, él es un miserable. Pero tampoco voy a quedarme la vida entera tratando de convencerlo de lo contrario. Yo sé, yo sé que... te comité un error. Sé que te quise hacer para una culpa que no es tuya. Y lo reconozco. No se preocupe. Créeme que lo siente mucho. Ya, hagamos de cuenta que no pasó nada ahí. ¿Cómo hicimos de cero? ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? No, 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 no. Gracias por ver el video.